Continuar con nosotros en Soluciones. Dejamos una pregunta en el aire. Antes, brevemente, vamos a reconocer cuáles son las fases de una situación de crisis o de un periodo de crisis. Las crisis pasan por cinco fases fundamentales. La primera es el evento precipitante en sí, que es un evento, puede ser inusual, repentino, y donde la persona puede sufrir desde el trauma psicológico a pasar por un estrés extraordinario o quedar en shock emocional. Esa es la primera fase. La segunda tiene que ver cuando la persona comienza a dar respuestas desorganizadas. Es decir, expresar conductas que no tienen ninguna finalidad para salir de la crisis. Lo que te decía antes, puede pasar desde la agresividad hasta la pasividad. Hay una fase de explosión. En esa fase, la persona pierde el completo control emocional de pensamientos y de comportamientos y donde puede estar exhibiendo conductas inapropiadas o destructivas. ¿Es la fase más peligrosa? Es una de las fases más peligrosas porque allí la persona puede intentar acciones contra otros en casos de homicidios, cuando son tragedias, o casos de suicidio. O sea, atentar con su propia vida. ¿Sobreviene la rabia, la impotencia? Ahí hay porque no hay control. Acuérdate que están colapsadas sus capacidades cognitivas y emocionales en ese momento. Entonces, es completamente riesgosa esa fase. Y hay que saberla reconocer. Luego viene una fase como de estabilización. La persona empieza a calmarse y empezar a buscar soluciones y maneras de solventar la crisis. Es como ir viendo esa luz al final del túnel. Como empiezo a transitar para recuperar mi equilibrio y recuperar mis condiciones para readactarme a la situación. Y la última fase es la de adaptación. Ahí la persona recupera el completo control de sus acciones y empieza lo que llamamos la orientación a futuro. Lo que Marisol decía, de esta crisis, ¿qué puedo sacar yo de aprendizaje, de oportunidad y de experiencia? Porque las crisis dan esas oportunidades y esos aprendizajes. Entonces, de estas cinco fases, la más peligrosa o la más riesgosa es la fase de explosión, donde la persona, bajo el estado de colapso de todas sus capacidades, puede atentar contra otro y donde hay descontrol a nivel cognitivo y a nivel emocional y a nivel comportamental. Entonces, es importante, sobre todo, cuando se hable de los primeros auxilios psicológicos, reconocer en qué fase se encuentra la persona. Porque si está en la última fase o en la de que está saliendo de la crisis, la ayuda puede ser en menor proporción. A cuando está en la primera fase, que está en el periodo de shock emocional, o está en la de conductas desorganizadas o en la fase de explosión. Entonces, hay que saber reconocer en qué momento se encuentra la persona para prestarle la mejor ayuda posible. Así es. Tenemos participación a través de nuestra cuenta en Twitter. Freddy Parada nos dice, por ejemplo, actualmente existe una crisis por la pérdida de valores, tales como respeto y tolerancia, los cuales se han perdido. Por acá también nos dice Antonio González, actualmente vivimos en crisis, no conseguimos los productos, nos limitan, debemos hacer colas, inseguridad, entre otras. ¿Vivimos constantemente en crisis? Qué buena la participación de tu audiencia y qué buena tu pregunta, Natali, porque me permite comentar que creemos, ¿verdad?, que estamos en crisis permanente. Una cosa, es necesario distinguir, como ya lo hemos dicho, los eventos amenazantes y lo que es la crisis como tal. Pero a propósito justo de esto que mencionan estos dos tuiteros, ¿verdad?, es muy importante mencionar, valga pues, el que vivimos bajo un circuito también de lo que tiene que ver con la reproducción de la desesperanza. La desesperanza es un fenómeno, es un proceso, es una situación que hace posible que yo pierda la fe, que yo pierda de alguna manera la conexión con lo posible. Es un malestar, fíjate, contrario al bienestar, es un malestar, que dibuja de alguna manera esta sensación de impotencia, de imposibilidad, es donde acepto de manera natural aquello que va contrario a mi vida, donde de alguna manera convivo con unos valores con los que no comulgo, de alguna forma reproduzco condiciones en mi entorno, en mi inmediatez, en mis relaciones personales, posiciones con las que no estoy de ninguna manera de acuerdo. Es decir, que es falso esto que se escucha, sobre todo con mucha frecuencia, hoy en día en la calle de Venezuela, nos diciendo, es que vivimos en constante crisis. Fíjate, más que falso, lo que es una aproximación, yo diría, desesperada acerca de la crisis. Es esta sensación que estoy amarrada de manos, de impotencia, de incertidumbre, no sé hacia dónde voy, no sé cómo hacer, no sé cómo resolver. Esto va generando un clima, insisto, de desesperanza y de absoluta, yo diría de manera, sin duda, muy firme, hasta de anomia. Pierdo la identidad, quién soy, qué hago aquí, cómo lo hago. Y esa es una forma, sin duda, de conducirme, es una amenaza, de conducirme a una situación de crisis como las que mencionaba Sibonay, donde hay una expresión final, donde hay una explosión de esta situación. ¿Perdemos autonomía? Totalmente, perdemos autonomía, perdemos además la fluidez para expresar lo que siento, cómo lo siento, cuándo lo siento, con respeto, además con toda la perfecta disposición y el derecho que me corresponde hacerlo, incluso en relaciones personales e interpersonales. Esto entonces de la persona que diga, no, bueno, pero es que vivimos en una situación de crisis constante, para qué vamos a hacer esto, ¿esa dejadez quizás lo que hace es agravar más toda esta situación? Sin duda, sin duda es echarle un poquito más agua a este caldo. Así es. Es aumentar el tamaño de la sopa, en el cual estamos de alguna manera viviendo y conviviendo todos. Entonces, aquí el punto cuál es, y por eso de alguna manera Sibonay también lo apuntaba, es importante distinguir no solamente la etapa de la crisis, es importante distinguir en dónde estoy, qué me está pasando, esta crisis de valores, esta crisis incluso de mis propias creencias, la crisis es una crisis interna, en quién creo, qué creo, cómo quiero, es perder incluso la conexión con el hilo divino, llámese Dios, llámese como se llame, esta conexión con lo trascendente, con lo espiritual, el sentido de la vida, que es lo que en todo caso me llevaría a poder aspirar y creer y desear un bienestar. Eso cuando hablamos quizás de crisis individual, ¿no? Y de colectiva también. Y crisis colectiva. Y en el caso también de la crisis colectiva, estábamos hablando antes del programa, digamos, la realidad que tiene que ver con la violencia institucionalizada, de la cual ustedes también hacían mención. ¿Esto quizás en qué momento se convierte en un generador permanente de más crisis? Hablando, retomando el punto del que hablábamos del círculo vicioso. Es que se va como perpetuando ese circuito, incluso que hablaba Marisol, se va perpetuando, donde se van repitiendo patrones malsanos, patrones que no nos dan a nosotros recursos, no nos proporcionan ningún tipo de recurso. Porque cuando queremos, y se institucionaliza la violencia, tiene que ver también cómo estamos interpretando nosotros una realidad. ¿Qué significación le estamos dando a esa realidad? Y ahí es donde se perpetúan los patrones nocivos que causan o experimentamos como malestar. Incluso hay lo que se está ahorita trabajando con la violencia de género. O sea, esas medidas que estamos tomando es porque estamos repitiendo patrones que nos conducen a conductas que no son las mejores ni las resilientes. Que hoy en día se habla mucho de las resiliencias justamente buscando salidas y proporcionarnos a nosotros recursos. En la medida, no sé si después Marisol quiere agregar algo más, pero en la medida que nosotros dotemos a las personas, le proporcionemos recursos para que esas violencias de cualquier tipo, porque hasta en los colegios estamos viendo violencia, no se institucionalice, podemos estar dando alternativas saludables a la población, que es lo que nos interesa. Así es. Porque la salud mental, que lo hemos mencionado aquí, tiene que ver también con la relación que yo tengo conmigo misma, como persona, como individuo, como ser humano, y la relación que tengo con el otro, en mi interacción con el mundo. Así es. Nada cambia si tú no cambias. Exactamente. Entonces, si yo tengo una relación de malestar conmigo, una relación de malestar con el otro, con el mundo, con mis vecinos, con la comunidad, ¿qué puedo estar tomando allí que me permita a mí, en conjunto, de forma masiva, salir de la crisis? Porque crisis es la que podemos solventarlo de manera colectiva. ¿Y son los primeros auxilios psicológicos una solución para detener este círculo vicioso? Yo no diría para detener, pero sí para atender. Fíjate, sí para empezar este camino de darle sentido distinto a las cosas. Sobre todo entendamos, por ejemplo, que cuando hablamos en este caso concreto de la violencia, vemos cómo la violencia se ha convertido en una forma de vivir, en una forma, fíjate, se ha naturalizado, ahí está el ejemplo perfecto, unas condiciones de vida donde entonces hay alguien que tiene el derecho de ir contra mi vida, sean los aspectos que sea. ¿Qué ocurre aquí? Los primeros auxilios psicológicos en este caso pretenden en principio que yo me reconozca como una persona, como una mujer, como un sujeto en primer lugar de derecho, que tiene la necesidad de expresar, que se siente que de alguna manera está llegando a una situación que no puede ni sabe cómo manejar y que necesita encontrar, en ti encontrar, en esa persona, en ese ayudador, en esa persona que tiene el voluntario, en esa comadre, en esa hermana, en ese amigo, que no siempre tiene por qué ser psicólogo, por eso hablamos de los primeros auxilios, de la primera aproximación, es la primera respuesta humana, es la mejor manera de dibujar la solidaridad entre nosotros. ¿Es el primer paso hacia la resiliencia? Es el camino, es el primer paso hacia descubrir en mí que yo tengo una capacidad para reintegrar de esto, para hacer de esto una oportunidad, para resurgir de lo que de alguna manera ha sido visto por mí como una situación sin salida. Fíjense que justamente de esas posturas o percepciones distintas que encontramos entre la población sobre lo que puede ser una situación de crisis, tenemos un ejemplo perfecto acá a través del Twitter. Antonio González nos dice, por ejemplo, la crisis política, social, económica, falta de liderazgo, no permite ver un futuro cercano, ni a mediano plazo, halagador, mientras que otra persona por acá, Alfredo Blanco, nos dice, tuve una crisis y logré salir, porque vi una oportunidad y la tomé. El secreto es darle la vuelta. Es así, cuando la persona está en crisis, ¿qué es lo que se hace? Y de ahí viene la parte de los primeros auxilios psicológicos, cuando ella habla de la comadre, la amistad. Es ese primer contacto que se le presta a la persona para empatizar y sintonizar con lo que la persona está sufriendo en un momento determinado, con una crisis. Y cuando la persona encuentra alternativas, opciones, para superarlo va a salir de la crisis. Y es importante destacar acá que cuanto más rápido e inmediato se atienda la crisis, más rápido la superará la persona y se evitará en el futuro el que pueda sufrir de cuadros psicológicos mucho más graves, como pueden ser los trastornos por estrés postraumático. Entonces, mientras más rápido se atienda el momento de crisis, que la persona reconozca que está desbordado en sus respuestas, en sus capacidades para manejarlo, lo reconozca, se le brinde la ayuda, más fácil y rápido podrá superarla. En el caso de esta persona, qué bueno que lo hizo, porque va a encontrar opciones. A lo que empiece a explorar condiciones, buscar recursos, opciones, y realizar en medio de esa confusión, en medio del marasmo que puede causar el shock, el impacto, que él, la persona, dé una respuesta, una acción concreta, el primer paso próximo seguro empezará a hilar otro conjunto de acciones que lo sacarán de la crisis. De manera concreta, un poco para que las personas entonces también lo tengan claro, ¿qué son entonces los primeros auxilios psicológicos? Ok, empecemos de manera concreta, fíjate, ante una amenaza que de alguna forma se instala, se institucionaliza, por decirlo de alguna manera, hay una respuesta, esta respuesta que generalmente puede ser una respuesta personal, el colectivo de mal manejo genera una crisis, ante esa situación de crisis, ante ese incidente crítico también, ante ese evento, la primera ayuda psicológica es la primera respuesta humana que yo tengo, el derecho, y que tú podrías también tener la oportunidad de brindarme. La primera ayuda psicológica, en concreto, tiene tres objetivos básicos. La primera es el brindar la oportunidad de escuchar, de ser empático, de ponerme en el lugar del otro. Eso ya luego lo detallaremos. La segunda, el segundo objetivo importante es permitirle, es que la persona tenga la ocasión de poder reconocer en dónde está, qué le está pasando, para evitar desorganizaciones de lo que significa como persona, corporalmente, emocionalmente, socialmente, efectivamente, la desorganización como tal. Y como gran y último objetivo, que, insisto, vamos a detallar en breve, tiene que ver con la oportunidad en que, para mí, yo tengo de hacer de esta situación un aprendizaje y hacer redes. Entonces, en este punto, hacer redes con mis vecinos, hacer redes con mi familia, hacer redes con mis amigos, hacer redes donde yo puedo, de alguna manera, organizar, recibir esta ayuda, reconocer lo que me pasa. Por eso decimos que los primeros auxilios psicológicos son el camino, son la primera expresión humana solidaria que me ponen en contacto y en camino a la resiliencia personal y a la resiliencia colectiva. ¿Quiénes pueden prestar esos primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo saber cuál es el momento adecuado para escuchar? ¿Cuándo se termina ese momento de la escucha? Y hay que comenzar a canalizar o a guiar a la persona, en este caso al afectado, a tomar medidas, a tomar decisiones que lo hagan salir adelante. Pues de todo eso vamos a conversar. Al regreso de esta pausa, amigos, la cuenta en Twitter, arroba soluciones.gb, continúa abierta para recibir todos sus comentarios. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!